Muy bien, estamos acá en la calle Juan de la Cruz Romero, estamos cerca al Mercado Central de Guadalaj y vamos a verificar cómo es que se están llevando a cabo estos operativos a los mototaxis. Lo está haciendo la policía o la unidad de inspectoría de la Municipalidad Provincial de Guadalaj. A ver, ¿a qué se debe este operativo? A ver, vamos a ver. No pregunta, ¿ahí en la esquina hay paradero de mototaxis o no? ¿Está autorizado paradero? Sí. Estamos verificando acá. O sea, ¿este paradero sí está autorizado, señor? Sí, está autorizado paradero aquí. Tiene que estar tres motos nada más. Ah, ya, tres motos nada más. ¿En esta inspección que están haciendo, qué es lo que están verificando? Vehículos menores. ¿Pero qué están verificando? Son las convenciones de reglas, su certificado de habilitación, su licencia, su SWAT. Ya. ¿Y se está encontrando alguna irregularidad? Sí. ¿Por ejemplo, qué cosa es lo que no tiene? Por tarjeta de circulación. Ya. Por la Municipalidad Provincial de Guadalaj. Ya. Ahora se lo saben, ¿cuántos más o menos ya han intervenido ya? Al respecto ya van llegando a cinco vehículos. Para que puedan retirar esas tres unidades, ¿cuánto tiene que pagar? Nosotros manejamos código nada más. Los montos de la Municipalidad. Muy bien. Entonces estamos viendo acá que se está haciendo la inspección de los mototaxis. Acá en la parte externa del Mercado Central de Guadalaj. Donde hay Mercado E hay algunos mototaxis que no cuentan con la licencia de conducir. Mala suerte y al toque nomás. ¿Por qué le van a sacar el sticker? El sticker, este es de ahora. ¿Este se agrega? Y el otro sticker es del antiguo. Nos confunde. Ah, claro. La inspección nos confunde. Cuando tiene sticker es porque está autorizado. Sí, está autorizado. A pasar toda la regla. Sí, pues el de 2019 es más visible. El otro es para precatarlo. Una pregunta. ¿Hay ahí paradero? ¿Hay en la esquina ahí paradero? Ahí sí es de la oficina. Nosotros no saben mucho. Sí, la han utilizado en la gestión anterior. Pero ahí en la esquina no puede paradero. No, pero eso es de la gestión anterior. Nosotros no lo visualizamos en esa parte. ¿Y tienen sus documentos? ¿Y tienen sus documentos? ¿Y tienen sus documentos? ¿Y si no hubiera tenido? Si hubiera ido el depósito. ¿Y para que recupere su unidad móvil, cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar su infracción y el depósito. ¿De qué monto estamos hablando? No, lo ve en la oficina. No, pues no lo veo así.